En los municipios de Aguazul, Monterrey y Ato Corozal se realizaron esos encuentros de juntas de acción comunal municipales, donde líderes y dignatarios tuvieron la oportunidad de conversar con las instituciones gubernamentales, compartir un espacio de esparcimiento y recibir una exaltación por la labor social que desempeñan en sus comunidades. Estos tres encuentros motivaron los mismos alcaldes por temas también de la celebración de un día comunal, pero hace parte de todo ese gran programa de gobierno que ha plasmado el gobernador. Hace entrega, perdón, hace entrega, señor alcalde, por favor. Encuentros para la seguridad y la convivencia ciudadana. Estuvimos hace 20 días en la gobernación, en el despacho del gobernador, con unos 15 presidentes. Nos recibió de una manera muy especial, donde se comprometió con nosotros, en maquinaria para arreglo de las vías, que es lo que más necesitamos las comunidades. Todo el pie de monte está para dejarnos la maquinaria a partir de enero. Agradecemos al gobernador. Nosotros somos elegidos por primera vez y no teníamos conocimiento acerca de cómo estaban las juntas como tal. Y gracias a Dios nos han capacitado. Hemos tenido acompañamiento por la doctora Samara todo el tiempo constante, por el enlace del municipio también. Pero en cuanto a la gobernación, muy bien y muy agradecidos por el acompañamiento. Estoy muy agradecido del señor gobernador, que él generaliza las comunidades. No va por el beneficio de una sola persona, sino a todas mis comunidades. Entonces, pues de igual manera, yo agradezco eso de parte del señor gobernador, que está muy de acuerdo y está muy comprometido con mi municipio de Antocorozal, a la cual soy presidente de Azo Comunal. Bueno, en el 2017 el señor gobernador ha dado unas directrices en lo que tiene que ver con la política comunal, la sistematización comunal y unos recursos para apalancar toda la capacitación de formadores de competencia del Ministerio de Exteriores. El secretario de Gobierno, Milton Álvarez Alfonso, invitó a los nuevos líderes a continuar trabajando por el bien y el desarrollo de sus comunidades. José Alirio Barrera, gobernador. Casanare, con paso firme.